Dice Pasad, pasad por las puertas Barran el camino al pueblo Allanen, allanen la calzada Quiten las piedras Alcen pendón a los pueblos Esto es palabra de Dios Puede sentarse en este momento Gloria a Dios ¿Están contentos? Que bueno, gloria al Señor Yo también estoy contento de De volver a A verlos Si me permiten Les voy a Leer en En otra versión Hoy gracias Hay tantas versiones En la traducción lenguaje Actual dice Isaías continúa diciendo Habitantes de Jerusalén Salgan por los portones De la ciudad Preparen un camino Para el pueblo Háganlo con cuidado Quiten las piedras Y pongan señales Que sirvan de guía A las naciones Creo que ahí está Un poquito más claro Dice Habitantes de Jerusalén Salgan por los portones De la ciudad Recuerde que antes Las ciudades eran amuralladas Y tenía puertas De entrada y de salida Dice Aquí El texto clave La parte clave Es esta Dice Preparen un camino Para el pueblo Háganlo con cuidado Quítenle Las piedras Esto es palabra de Dios Y el pueblo del Señor Dice Amén Gloria a Dios Y precisamente De eso vamos a hablar hoy Usted sabe que hay Hay piedras de tropiezo Hay piedras que se usaban Para levantar monumentos En algún lugar Donde Dios Ha hecho algo memorable ¿Verdad? Pero bueno De eso vamos a hablar hoy Hoy por la misericordia De Dios Me toca a mí ¿Sí? Y Aquí está hablando Acerca de Dice Quiten las piedras Y como ya le dije Así como había piedras buenas Para hacer monumentos Donde Dios Hacía algo Que era memorable Hoy vamos a hablar De quitar Las piedras De tropiezo Las piedras De estorbo Dentro de la iglesia O en el ministerio Al ratito Les voy a dar un bosquejo Pero ahorita No les quiero dar Para que no se distraigan Le puse el tema La hechicería Disfrazada En la iglesia Eso está tremendo ¿Será que hay hechicería En la iglesia? Sí A veces Hay quienes Lo hacen Deliberadamente Es decir Que saben Lo que están haciendo Y muchas veces Por ignorancia Podemos caer en eso También Entonces Lo que hoy vamos a hacer Es quitar esas piedras Para que Estemos bien Yo me ocupo De enseñar La palabra Mire En la casa Siempre hacemos Por lo menos Una vez por semana El altar familiar Regularmente Pongo A una de las niñas Incluyendo a mi hija Ninosca Que Hagan una lectura Pero últimamente Le dije A mis hijos Nos vamos a sentar Ustedes Están dando Y han dado El disipulado Pero hoy Le voy a dar Yo a ustedes El disipulado Ustedes conocen Hasta de memoria Los temas Le digo Pero Quiero que sepan Su padre Como pastor Que piensa De cada cosa Le quiero dar Mis ideas Lo que Dios Me ha mostrado Porque tenemos Que preparar A nuestra gente Para cuando Nosotros no estemos Hay del hombre Que no prepara A su familia Para cuando Él no esté Entonces tenemos Que preparar A los hijos Porque van a decir Ay Se murió el viejo Y que pensaba De esto Y que pensaba De aquello Entonces hemos Estado también Escudriñando La palabra En casa Les estoy compartiendo El disipulado Permito que hablen Permito que me pregunten Y les digo Miren en cuanto a esto Dios me ha enseñado esto Entonces es importante Hermanos Que retengamos Creo que Aquí todos somos De alguna manera Predicadores Seamos pastores Lo que seamos Somos predicadores Y creo que Si hay algo Pudiéramos Vamos a decir Frustrante En nosotros Es enseñar Y luego ver Que parece Que no No aprendieron La iglesia No aprendió No entendió Pero hoy Estamos hablando Con la crema innata De ministerios Torrefuerte Hay cositas Hermanos Que vuelvo a repetir Por ignorancia Porque así nos enseñaron Lo hacemos Pero hay cosas Que podemos nosotros Mejorar En el nombre Del Señor Entonces Hoy voy a hablar Acerca de la hechicería La hechicería Desfrazada Dentro de la iglesia Y En primer lugar Mediante A la tarea De Investigar En el diccionario Secular Que es hechicería Le voy a decir Rápidamente Hechicería Es un conjunto De ritos Conocimientos Y poderes Sobrenaturales Con los que Se pretende Ya sea A ayudar O hacer daño Creo que En nuestra tierra Estamos acostumbrados A la palabra Ahí se lo embrujaron Le dieron bebedizo Le dieron Agua de calcetín Dicen por ahí No se verdad Cuantas cosas Entonces dice La práctica De la adivinación O de la profecía Esto también es hechicería La práctica De la adivinación O de la profecía De hechos futuros Con la ayuda De malos espíritus Consiste también En el ejercicio De un maleficio O maldad Sobre alguien Por medio De prácticas Supersticiosas Y de magia negra ¿Escuchó? Así como Nosotros creemos En la profecía Y recuerde que La profecía Tiene por lo menos Tres fuentes Es La carne Satanás Y Dios Obviamente La profecía verdadera Es la que viene de Dios Entonces Recordemos que El diablo Siempre quiere imitar Lo que Dios hace Por lo tanto Hay profecías Que no vienen De parte del Señor Tal vez viene De la carne Tal vez de un corazón Que tiene el sentir De profetizarle a alguien Y lo soltó Bueno es la carne Pero también Hay profecías Que son del diablo Cuando nosotros No conocíamos al Señor Creo que todos Consultábamos el horóscopo Nada más de acá Dijeron amén Pero acá No sé Algunos dicen No saben ni que es eso ¿Verdad? Y eso que es Me decía un pastor Que no de nuestra cobertura Me decía hace algunos años Que Él es de la costa Y cuando él era mundano Dice que siempre Escuchaba el horóscopo No salía de su casa Sin oír el horóscopo Y ese día Tenían con sus amigos De la prepa Un viaje Y el horóscopo le dijo Hoy no salgas Porque hay peligro Y sabe que Le obedeció al horóscopo En la tarde noche Llegó un su amigo Y le dijo Oye no vas a ir al velorio Dice ¿Y quién murió? Es que en el camión Que nos íbamos de viaje Con los de la prepa Se cayó en un puente Y murió fulano de tal Y dice Ay gracias a mi horóscopo Entonces La hechicería Manipula La hechicería La superstición Te ata De alguna manera Te pone un yugo ahí Que no viene De parte del Señor Porque el yugo De papá Dios Es suave Es ligero Su carga Es ligera No es pesada Dice la palabra de Dios Ahora Usted no se debe De dejar llevar Por ese tipo De cosas ¿Verdad? De que Ay es que me profetizaron Usted Y cierna Si viene de parte Del Señor De antemano Le digo La palabra profética Más segura Es La Biblia ¿Verdad? Muy bien Que otra cosa Artes supersticiosos De hechizos Cada una de las cosas Que emplean Los hechiceros En su arte Si Puede ser El libro De la magia negra Que más Ayúdenme La sábila Con listoncitos Rojos Las cerraduras De caballo En la puerta El Buda Ahí donde está El dinero Me acuerdo Que Mi abuelita Fue comerciante Hizo mucho dinero De niño me tocó Andar dos, tres veces Con ella Y tenía sus Pacas así De billetes Y con una mantita De esas que traen Los costales De harina Con una mantita Lo envolvía Los paquetes De dinero Y recuerdo Que tomaba Dos agujas capoteras ¿Si sabe lo que son Las agujas capoteras? Unas agujotas grandes Y los ponía en cruz Yo tendría unos ocho años Y le decía Mamita ¿Y por qué le pone Usted esa cruz De agujas? Ay hijo Decía Es que El dinero Tiene mucho enemigo Y yo le decía No Tiene enemigo El que trae el dinero Porque el dinero Tiene mucho amigo Dice Entonces te lo pongo Porque hay mucho brujo Mucho hechicero Y tienen artes mágicas Para Me pueden robar Mi dinero Así que Con esta cruz De agujas Ya no pasa nada ¿Será cierto? No es cierto Pero es superstición Es hechicería Entonces yo le decía Pues el que tiene enemigos Es el que trae el dinero Porque El dinero Tiene muchos amigos Todos lo quieren ¿Verdad? Le digo ¿Pero qué pasaría? Le decía mi abuelita ¿Qué pasaría? Si no es un hechicero Sino que es una persona Alguien físico Que le quiere robar Entonces sacaba su 32 Y decía Me decía Ay hijito Entonces para eso Tengo esto Me decía Y me mostraba Su cuachota Siempre andaba así La viejita Ahora Es importante Que vayamos entendiendo Por eso Quise compartirles Primero la definición De lo que es hechicería Todo lo que conlleva En nuestra cultura Tendemos a ser Muy supersticiosos Sale uno de la casa Y encuentran sal tirada Luego dicen Ay Me están echando brujo Dicen ahí en mi tierra Y tal vez puede hacer Que alguien le tiró Eso de maldad O alguien Se le regó la sal Ahí Y ahí usted es más experto Que yo en eso ¿Verdad? Acuérdese Cuántas cosas Tienden a la hechicería A la superstición Y también son ataduras Ahora Aquí en hechicería Se habló de la palabra Conjuro Entonces Les hice el favor De encontrar Que es un conjuro Un conjuro es Ruego O invocación De carácter mágico Que se recita Con el fin De lograr Alguna cosa El hechicero Pronunciaba Conjuros En lenguas Desconocidas Hablando mundanamente Cuando la muchacha Quería no Y no pescaba Se acabó Un conjuro ¿Verdad? Mire A veces Hay gente Que se va A los extremos Y los extremos No son buenos Nosotros Acostumbramos A decir Que la sangre De Cristo Tiene poder La pregunta es ¿Será que la sangre De Cristo Tiene poder? Amén Claro que sí Para limpiarnos De todo pecado También En la práctica Hemos visto Que los demonios Le tienen miedo A la sangre De Cristo Porque Pues les recuerda La tunda Que les dio El Señor En la cruz Del Calvario Ahora ¿Sabe cuál Es el problema? Cuando convertimos De esto También Un conjuro O hechicería Por eso Usted va a escuchar Algunos predicadores Que son muy La verdad Son muy apegados A la Biblia Que nos critican No eso no es de Dios Y dije Este también Se está yendo Al otro extremo Porque sin la sangre De Cristo Quedamos desprotegidos Porque la Biblia Dice que la sangre De Cristo Tiene poder Ahora ¿Dónde se puede Volver una hechicería Un conjuro? Que ya por cualquier cosa La sangre de Cristo La sangre de Cristo Hasta estamos Pronunciando el nombre De Dios en vano ¿Verdad que sí? O que te digan Mira hermanita Te doy Esta oración Lo vas a recitar Siete veces Que la sangre de Cristo Tiene poder Y una declaración Y ya te dan Tu papelito Ahí es el problema Como que ahí ¿Si me explico? O sea la sangre de Cristo Tiene poder Lo podemos mencionar Cuando es necesario Podemos echar mano De eso si es necesario El problema es Cuando convertimos Esto en un conjuro ¿De acuerdo? Hubo una iglesia Allá por Centroamérica Hace muchos años Donde tenían La costumbre De cualquier cosita Hay poder Hay poder en Cristo Hay poder Y lo decían tanto Que ya nada más Por último decían Hay poder Hay poder Y yo decía Si hay poder Y hay bocinas también Y hay mezcladoras Aquí Se da cuenta Cuando lo Lo sagrado Lo volvemos muy común Como que pierde Su efecto Se da cuenta Otros cada domingo No Para nosotros Usted sabe El ministerio Esto es re fuerte La cena del Señor Es muy especial Yo me dejo llevar Por lo que dice El apóstol Pablo Cada vez que Comáis Este pan Y bebáis esta copa Entonces Cada vez No dice cada mes Cada día Cada semana No Cada vez que lo hagas Ahora nosotros Cuando lo hacemos Hermanos El cristiano Siente la necesidad De tener comunión Con el cuerpo Y la sangre de Cristo Es importante ¿Estamos de acuerdo? Bueno entonces Ese es un conjuro Pero también Como ahí dice Adivinación Me di a la tarea De Ver que es Adivinación Predicción del futuro O descubrimiento Del oculto O ignorado Haciendo uso De la magia O prácticas De adivinación La práctica De la adivinación O de la profecía De hechos futuros Con la ayuda De malos espíritus Consiste también En el ejercicio De un maleficio O maldad Sobre alguien Por medio De prácticas Supersticiosas Y de magia negra Bueno Se parece mucho De hecho La adivinación Es parte también De la hechicería Si es tratar De adivinar De descubrir Lo oculto Les voy a hacer Una pregunta Y sean sinceros Todos ¿Les atrae Descubrir lo oculto? A mi si Entonces porque no dijeron Nada Bien esperaron hasta aquí A ver que dice este Por eso el Señor El Señor nos conoce Por eso el Señor En Jeremías 33 Dice ¿Quieres saber lo oculto? Clama a mi Y yo te responderé Y te enseñaré ¿Qué? Y Ocultas Porque Dios sabe Que el corazón Del hombre O sea Queremos a veces Saber lo oculto Incluso Hasta queremos saber Los misterios de Dios ¿Sabe cuál es el problema? Que hay denominaciones Que para ellos No hay misterio de Dios Lo que no saben Hasta lo inventan Y unas cosas Errores garrafales Que cometen En doctrina Entonces Si nos Nos gusta Lo oculto ¿Verdad? Eso no quiere decir Que seamos hechiceros Sino que hay una tendencia En el ser humano Dice el Señor En su palabra ¿Quieres saber Las cosas por venir? Pregúntame Por las cosas por venir Yo te las voy a enseñar Dice el Señor Porque Él conoce El fin Desde el principio La mayoría De las personas Quieren saber ¿Qué día van a morir? Más o menos Para tener un cálculo Dicen Señor una idea Ahí para prepararme No Prepárate todos los días Por aquello Que te toque En este mes ¿Verdad? Dios nos libre Entonces Hay cositas Que quisiéramos saber ¿Por qué suceden? ¿Por qué pasan? ¿Por qué alguien muere Tan joven? Y hay otros que Llegan a los 100 años Y son de las cosas Que a veces uno dice Dios mío Bueno Algún día Cuando estemos en tu presencia Tú nos lo vas a explicar Entonces De que hay esa tendencia Hay esa tendencia Pero si usted Quiere saber algo Y verdadero Pregúntele A Dios Nuestro Dios Está vivo Y aquí creo que La secre no me lo puso Pero quiero mencionarlo La palabra Exorcismo Porque a veces Erróneamente Escuchado No en nuestra cobertura Otros pastores Que son amigos Que dicen Ah aquel fulano Es bueno para el exorcismo Ese pastor Es bueno para el exorcismo Porque regularmente Tenemos en nuestra mente Que el exorcismo Es echar fuera A los demonios Y peor Si ya vieron La película Del exorcista Y por ahí dicen El conjuro 1 El conjuro 2 El conjuro 3 No es una película Que está de moda Entonces Exorcismo Significa Expulsar demonios Por medio de la magia O de hechicería Algo tiene que ver También con eso Partiendo de esa definición Los cristianos No practicamos El exorcismo Si practicamos La liberación Alguien puede decir Y no es lo mismo No ¿Sabe por qué? Porque Usted sabe Que detrás De cada ídolo Hay un demonio Hay una potestad Un ídolo No es nada Si de esta mesa Yo hago un ídolo Que es madera Pero porque A usted a veces Le da miedito Ay lo tiro No lo tiro Más si recién convertido Porque detrás De cada ídolo Hay un demonio Hay cristianos Hermanos Que quieren liberar Endemoniados Con aceite A ver Tírenlo Abren la boca Y le abren así La bocota Entre dos Y ahora va un litro De aceite Para que quede libre Se imagina Al día siguiente La gran purga Que le va a hacer Ese aceite Entonces No ande tirando aceite Para liberar A nadie Tiro aceite Y te declaro Libre en el nombre Del Señor No el aceite No hace eso La sangre de Cristo Tiene poder Pero ya le dije Como ministrarlo Pero No ande pensando Que es el aceite El aceite Es para la unción De los enfermos Pero de los enfermos Cristianos Santiago Apóstol Dice Si hay uno Enfermo Dice Llame a los ancianos Y un jale con aceite Nosotros enseñamos esto Por eso hay muchas familias Muchos hogares Donde hay aceitito El problema es También me encontré Con este problema Ya cuando fui Pastor en un pueblo Fui a orar Por un enfermo Y una hermana Me dice Pastor el aceite Que piensan Que sin el aceite No va a haber sanidad No es cierto A propósito No es aceite Para que se den cuenta Que el que sana Es Cristo No el aceite De acuerdo Así que no ande ahí Tirando a diestra Y a siniestra El aceite Para la liberación Mucho menos Le esté dando Que tome la gente Se le puede ahogar Y ahí se va a meter Usted en un problema Bueno ¿Les está interesando El asunto? Bueno estamos nada más Ahorita con Con la definición Recuerde que es La hechicería Disfrazada Dentro de la iglesia Sigamos adelante Apunté tres cosas Las tres llevan Van encadenadas Entre sí Mire La hechicería Utiliza Número uno Manipulación Número dos Intimidación Y número tres Tratar de dominar Número uno Vamos a ver primero Como la manipulación Es parte De la hechicería Dice La música ¿Será que la música Nos manipula? En Proverbios 25 20 Que es un versículo Que apunté Dice que El que le canta Canciones Al afligido Es como el que le quita La cobija Alguien A su prójimo En tiempo de frío ¿Tiene usted idea Lo que es que le quiten La cobija En tiempo de frío? No y este frío De aquí está pasable Cuando estamos En la montaña Hay un friazo Entonces Como que el alma Está así como expuesta Es por eso Es por eso que Si el hombre Lo cortó La novia Entonces Una manera De manipular Hermanos Y debemos tener Mucho cuidado Es la música Lo que escuchamos Aquí es un gran tema Hablar de la música Pero le voy a decir Rápidamente esto Hay quienes Se van a los extremos Nada es malo Otro A todo es malo Prohíben Tajantemente La música Dentro de la iglesia Pero si escuchan Música mundana Y eso está peor Hermanos Querramos o no Muchas cosas Vinieron de Egipto Y se adaptaron Otro pastor Amigo mío No de la cobertura Siempre me gusta aclarar Dice que Tratando de ridiculizar Esto De que la música No hay problema Que todo es lo mismo Que él aplastó Un botón Y alguien le dijo Que nota es Es do Y le preguntaron Es do de Dios O do del diablo Como queriendo decir Es do y punto No hay de Dios Ni del diablo Le digo Es que el problema Es este Usted sabe que En nuestros números Del cero al nueve Se hace infinidad De operaciones Y en las siete notas Básicas de la música Se hace infinidad De combinaciones También Y usted sabe Que la música Debe llevar Melodía Armonía Y ritmo Por ejemplo La batería Nuestras iglesias Tenemos batería La batería Es el ritmo Y ministra la carne Por eso Demasiada batería No es correcto Y al rato Ay la hermana Le tocó el espíritu Y su pelo Fa, fa, fa Y dice uno Pero que espíritu Será que le tocó Si me explico Porque la batería Ministra El ritmo Y esto Corresponde A la carne Ya se dio cuenta Hasta un bebé Empieza una canción Ahí con medio batería Y el bebé Empieza como a mover Su humanidad También Entonces No demasiada Batería Hermanos Un tip Dice los salmos En tono suave Con el arpa Por eso Les voy a decir algo Aquí porque son siervos En la casa central Y aquí está Bulmaro Que es uno Es nuestro ingeniero De sonido Y sabe esto Constantemente Estamos revisando El sonido Si en mi cuarto Se oye fuerte Yo mando un mensaje Aquí está el pastor Levy También sabe esto ¿Sabes qué? Está muy fuerte el sonido La batería Está demasiado fuerte Gracias con la tecnología Ellos pueden tener Su propia sesión Por ejemplo La sesión 13 De ellos ya está ecualizado Pero si alguien lo altera Yo me doy cuenta Porque dije yo Si atraviesa la pared Del auditorio Atraviesa la pared De la entrada De la casa Luego atraviesa La del otro Como cinco paredes Y está alto Es que van a quedar Sordos los que están adentro Yo sé hermanos Que en nuestro medio Rural Son muy dados De escándalo Y música Y si no Pues pregúntenle En San Cristóbal Los pastores Del lado norte Puro show Con todo respeto Puro show Ahí les meten La imitación De los tigres del norte Y todo Y ahí va la borregada Y dicen Uy este pastor Cuanta gente tiene Y para que los tiene Están hechizados Se da cuenta Como está la hechicería Dentro De las iglesias Están hechizados Por ética No menciono nombres Pero en San Cristóbal Del lado norte Hay uno Dos pastores Que dicen Ay que fuertes Son esos pastores Y yo fuertes A que A chivo A que Porque Yo prefiero Ser fuerte En la palabra Y me esfuerzo Por estudiar La palabra Pero aquello No que Iba a venir Este El imitador De no se quien De TV Azteca Hace algún tiempo Un pastor De Tuxtla Se enojó Conmigo Porque Dices que Mire le voy a traer Uno que Un imitador De Televisa Que imita Juan Gabriel Dije yo Cualquiera le invita Juan Gabriel Y que imita No se quien No se cuando Pero ya es cristiano Viene a hacer un show Dijo no Porque yo no quiero Atraer la gente Por medio de show Ya se les fue el gozo Que la gente venga Por una adoración Verdadera a Dios Y por la palabra Que se les está Enseñando Si De que me sirve Mire yo puedo Hacer una inversión Y traer el cantante Que ustedes quieran Este Más famoso Cristiano Y lleno el estadio No de San Crist El de Tuxtla Lo lleno Pero que nos queda Nada más la fama De decir Él lo trajo Eso no nos llena Si me explico Y también Aquí entra El asunto Del rock Algún experto En música Me va a decir Pastor Pero hasta ese tono Suavecito De la batería También es rock Tal vez es rock pop Rock suave Pero yo me refiero Al rock pesado Al heavy metal Y mucha batería Y la guitarra Lo hacen llorar Y el bajo No se como es Que lo requintean Ay felices todos Hace muchos años En Estados Unidos En una ciudad De la Unión Americana Se hizo un concierto De rock Cristiano Entre comillas Y metieron Y metieron una banda De rock Cristiano Entre comillas Cuando al final Del concierto De rock Cristiano Se hizo el llamado Mil jóvenes Pasaron en frente A aceptar a Jesús Dicen ellos Como su salvador Pero después Las iglesias Que hicieron el evento Repartieron los registros Y se dieron a la tarea De ir a visitar A esos mil jóvenes ¿Sabe cuántos Se convirtieron Verdaderamente? Ni uno ¿Qué pasó? Los hechizaron Los hipnotizaron A través de Es que la gente dice Es que si les gusta El hip hop Pues le echemos hip hop Yo a veces no No este ¿Cómo les diré? No prohíbo así Tajantemente Porque digo Que aprendan Que el hip hop Que el rap Que hay géneros Que no los comparto La verdad hermanos Porque estás Hechizando a la persona Es para que vengan Más jóvenes Si pero Les estás entreteniendo Les estás dando Por su lado Preferible que bailen Aquí su hip hop A que se vayan al mundo ¿Cuál es la diferencia? Y tenemos ahí Jóvenes hechizados O hipnotizados Porque el hipnotismo También es parte De la hechicería Y tenemos Un montón de jóvenes Digo tenemos Para que no se sientan mal Algunos porque en torres No tenemos a nadie así Y hay un montón De jóvenes En la iglesia Hechizados Sea por el hip hop El reggaetón El rap El heavy metal Que es el rock pesado Porque la música Si nos ministra hermanos Por ejemplo A mi me gusta El acordeón Me gusta escuchar El acordeón Yo digo Bueno Y que no con el acordeón Se pueden hacer Cientos de composiciones Sin necesidad Andar nada más Cambiando la letra Otro viejo amigo Igual del norte Dice Tengo una nueva alabanza Si me permite usted ¿Cuál es? Y empieza a cantar Vale más Servir a Dios Y yo Que bárbaro ¿Por qué le tenemos Que robar Al robón Al ladrón Si la Biblia dice Que Dios da cántico nuevo Y de paso Les digo esto Miren hay cosas Que yo respeto Pero no comparto En las bodas En los cumpleaños Una gran bulla Yo les dije Por favor Cuando me inviten A una boda Que no me dejen Cerca del bafle Mándenme hasta allá atrás Porque me van a dejar Sordo estos Porque piensan Que es la bulla Y no es así hermanos A veces Dios va a estar En la bulla Pero a veces Me refiero a las alabanzas De avivamiento Pero recuerden A Elías Dijo En el trueno No está Dios Pasó un gran viento Que rompía los montes Y tampoco estaba Dios Y esta vez ¿Dónde estaba Dios? En un silbo suave Y apacible Que lindo A veces da ganas A ver A mi me ha dado ganas De sacar un himnario De hace 100 años Y cantar Cuán grande es el A pura voz Aunque cantemos feo ¿Verdad? ¿Se dio cuenta Hace rato Volmaro dio la oportunidad De cantar sin música? Y se dio cuenta Que bonita Se escuchaba La alabanza Si Porque aquí Son puros ciervazos Que están Entonces Por favor hermanos Entendamos eso Que la Para bien o para mal La alabanza Nos ministra Si Y la alabanza De Dios Te restaura Te vuelve Al estado original Como Dios Nos ha creado En esa alabanza Que es de Dios Dice la Biblia Que ahí habita El Señor Y no te engañes Es que con mi hip hop Y con esto Y con otro Atraigo jóvenes Si pero la pregunta Entonces para que los atraes Porque hay muchos Que como en el mundo Fueron fracasados Nadie los peló Dicen Ah pues El mercado cristiano Es bueno Y dentro de la gama De cantantes Que hay Que cantan alabanzas Sabió usted Que hay muchos Que cantan muy bonito Y tienen letra cristiana Y son mundanos Que solamente Vinieron a cantar Para vender discos Para que quieres Un montón de gente Ahí engañada Hechizada Como esos mil jóvenes Que cuando fueron A darles seguimiento Ni uno se había convertido Genuinamente Ni uno Que paso Los hipnotizaron Bajo el poder De manipulación O de hechicería Les hicieron aceptar A Cristo Y en que momento Les hablaron De arrepentimiento De conversión No Quieren ser pastores Todavía La hechicería Controla Los seres humanos En Gálatas 3.1 A ver Lo chequemos El apóstol Pablo Recuerden que Ahí mismo en Gálatas También dice Hijitos míos Por quienes sufro Como dolores Como de parto Hasta que Cristo Sea formado En ustedes Como sufría El apóstol Pablo Por inculcar La palabra Pero ahora En el verso 1 Dice Oh Gálatas Insensatos ¿Quién les fascinó Para no obedecer A la verdad? A ustedes Ante cuyos ojos Jesucristo Fue ya presentado Claramente Entre ustedes Como crucificado Claro El apóstol Aquí debate Entre la salvación Por gracia Y los que querían Ser por obras Pero el verso 1 Es clave Dice ¿Quién les fascinó? Hay otra versión Que dice ¿Quién los hechizó? Y también aquí Donde dice Insensatos Es una palabra Bastante decente Encontré otra palabra Que en vez De decir Oh Gálatas Insensatos Dice Oh Gálatas Estúpidos Es otra traducción ¿Habrá estúpidos? ¿En la iglesia? Unos hasta tristes Se quedaron Dijeron ¿Seré yo maestro? Hay de todo Insensatos Y hay otras versiones Que hablan más duro Ya mejor Ahí la dejamos ¿Verdad? Pero dice ¿Quién les fascinó? Para no ir a la verdad A los mismos Gálatas Le dice Porque empezaron Por el espíritu Y están terminando Por la carne Ay Dios mío ¿Sabe? Otra forma De hechicería Dentro de la iglesia Es manipular La vida De las personas Por acá Pasó uno Que Por su culpa Se casaron Dos o tres Que no tenían discernimiento Agárrense de la mano Ustedes Vamos a poner Que ellos son Ni novios Solo por quedar bien Y le den una buena ofrenda Los atos Se van a casar Los atos Y si se casaron Y no venía De parte de Dios Entonces la manipulación Por favor hermanos No caigamos Por el lucro De Balam La iglesia Claro que necesita Finanzas Pero no por caer bien Con la gente Anda ahí atando Y tú te vas a casar Con aquel Y yo quiero que esta Se case con aquel otro Y así te dice el Señor Te vas a casar Con fulana Y el hombre dice Pero si el Señor Me dice así Pero si ya soy casado Pues como le hago Toda profecía oral Que se da Tiene que resistir Un examen bíblico Dios no puede Contradecir a su palabra Como te va a mandar A casarte con alguien Si estas casado Bíblicamente Eso no procede Entonces Tratar de manipular Y mucho cuidado Hermanos Por el amor de Dios Cuando digan Así dice el Señor Y el Señor No ha dicho nada Solo por rellenar Solo porque digan Uy este siervo Esta sierva Como lo usa el Señor Así dice el Señor Mire cuando le venga Esa cosquillita Por decir así dice el Señor Diga así dice el Señor Clama a mi Yo te responderé Ah está diciendo La Biblia Ahí uno ahí pierde Así dice el Señor Que te arrepientas Hay uno ahí Que no puede dormir Isaías 48 Así te dice el Señor Para los impíos No hay descanso Pero ahí uno ahí pierde Porque usted está citando La Biblia Si tenga mucho cuidado Sabe otra forma De manipulación Y de hechicería Y ahí si agárrese Bien de su silla A ver la iglesia Está así como que Ahorita están ustedes felices Porque ya desayunaron Pero a ver la iglesia Está así como que no desayunó Y a cada rato ¿Quién vive? Y hace un hombre Gloria Está bueno Pero lo dicen 10 veces Como queriendo rellenar Ya pues hermanos Gócense Y hasta regañan a la gente Ese es un espíritu Jezabélico Hay que aplastarles Un botón acá El botón de ¿Quién vive? Cristo Otro botón A su nombre Gloria Eso es manipulación Ya bájele Hace muchos años Un muchacho Lo pusimos que dirigiera Un servicio Y lo apuntó todo Todo, todo Oración de ofrecimiento Lectura Este alabanza Hasta apuntó ¿Quién vive? Cristo A su nombre Gloria Hasta eso lo apuntó Y había otro Un diácono Que le decían El dormilón Porque todo el tiempo Estaba durmiendo Pues le tocó dirigir Al dormilón ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Entonces Este Dice Hermanos ¿Quién vive? Cristo Ah bueno Hermanos En esto Creo que tomo Lo que dice El apóstol Santiago Yo mismo Yo mismo No lo he alcanzado Sigo tratando De perfeccionarme De componer cosas Porque de allá Venimos Pero ¿Quién vive? Es un hombre Una vez Acepté un viejito Un predicador Que lo acusaron ¿Quién vive? Pero se ponía rojo Y así Tranquilo Tranquilo A veces Los aplausos Son buenos Hace rato El pastor Presentaba Un aplauso Al pastor Pero si se da cuenta Yo iba a pedir aplauso Porque ya puro aplauso Es el culto Ya le aplaudió Y otro aplauso Y otro aplauso Y lo rellenan todo Con puro aplauso Y sabe que otra cosa No es bíblico Lo tolero Pero no lo comparto Y oigan los salmistas Un grito de júbilo ¡Uh! ¿De dónde sacaron eso? Dice la Biblia Voz de júbilo Y de salvación O sea que sin que te Aplasten el botoncito Allá atrás Diga ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero que te nazca de ti Que nadie te manipula Que sea el Espíritu Santo El que te dé el sentir Y hacerlo No es bíblico Lo tolero Porque hay varios Que lo hacen Como Como mire ¿Sabe qué pasa? Como sienten Como que la iglesia No está en la presencia De Dios Y sabe una cosa Por eso ¿Quién vive? A su nombre ¡Gloria! ¡Góces hermano! ¿Sabe qué está demostrando? Que él está vacío de Dios Porque cuando la gente Siente la presencia de Dios Ni pide aplauso Ni cada rato ¿Y quién vive? Y a su nombre Solo la gente Le da por alabar El nombre del Señor Porque el Espíritu Santo Está haciendo clic Con nosotros Ah pero para rellenar ¿Quién vive? Cristo Ah bueno A su nombre Gloria Y un grito de júbilo ¡Uh! ¿Sabe cómo le digo yo A los hermanos En la central? Porque yo los respeto mucho Usted viene de trabajar De albañil De peón Yo si trabajo un día De peón No me levanto un mes No estoy acostumbrado Pero unos chamaquitos De ocho años Toda la semana Y como si nada Entonces Yo aprecio Admiro Respeto mucho Los que trabajan bien duro Y apenas Si les da chance De ir a su casa A medio bañarse Y ya están en el culto Pero ese día Pues echaron colado Y sabe muchas veces Cómo está el hermano Sentadito Y ya está así Como Cabeceando No tengo por qué Hacerlo sentir mal Yo les digo Hermanos Si usted dice No voy al culto Porque estoy cansado Y me da sueño Véngase a dormir aquí Por lo menos Aunque se duerma Pero Aunque ninguno Se me duerme Pero por lo menos Su subconsciente Está recibiendo algo Porque si todo cansado Viene Es porque le interesa La palabra de Dios Y si ahí sale la Jezabel Ya pues hermanos Este Digan amén Digan aleluya Es una manipulación Jezabel está queriendo Manipular Y el espíritu de Jezabel Porque luego quedaron Viendo a su mujer Y alguna que otra por ahí El espíritu Jezabel Jezabélico Perdón No solamente Operan mujeres También en hombres Quieren ser pastores todavía Que Dios nos ayude Entonces Usted no tiene por qué Estar ahí manipulando Están conscientes Que nosotros tenemos El poder Y la autoridad Para manipular Están conscientes de eso Porque escuchamos Ministraciones Porque sabemos Que está pasando Cada persona Hasta le podemos Sacar dinero Me voy a permitir Contar algo Un poquito más fresco Una de las familias Que se fueron Hace como ocho años De la iglesia Regresaron Dijeron No entendemos Por qué no salimos De la iglesia Cuando venimos a ver Ya habíamos seguido A Lobo Rapaz ¿Qué pasó? El Lobo Rapaz Los hechizó Los sato Los bendigo Esa es otra hermanos Ahorita les voy a hablar de eso Se los llevó Y ahora que se fueron Despertaron Se dieron cuenta Cómo estaba el asunto Declararon con este hombre Les dijo el hombre ¿Y a dónde se van? Vayan a cualquier parte Menos a torre Dice se equivoca En torre nacimos Y a torre regresamos Lugar de donde Nunca debimos Haber salido Y gracias a Dios No si quieres aplaudir Hija dale Yo no te lo estoy pidiendo Tiene que nacer No sé si No sé si Me entendieron Ya es que el pastor Dima ya prohibió Que aplaudamos Yo no he prohibido Lo conjuntico En aplaudido No puede hacerlo Pero de libre albedrío Sin que Dios se lo pida Y sabe que me platicaba Entre las cosas Las experiencias Dice que Este lobo Que se los llevó Traía de Centroamérica Algunos profetas Y solo a la casa de ellos Y alguien como que le decía Ah es que Dios me dice Que me des tanto No sé si les daban Y dice el hermano Y en esos días Yo andaba queriendo Comprar este Una concesión Para el taxi Y el profeta Que llegó Itinerante Dijo Y ese taxi es tuyo Pues nada más el carro Yo rento placas Dice Así dice el señor Pronto viene ya La concesión Y luego por ahí Sale un vividor Que le sacó Un dineral a cada uno Y se fue Y hasta la fecha Las placas Y dice Yo me siento mal Porque quedé endeudado Por hacerle caso A un profeta Se da cuenta Y por eso Muchos ya no quieren Nada con Dios Porque dicen En la iglesia Me despojaron Me engañaron Pero yo digo También tú Por insensato Por estúpido Dice pues la otra Versión ¿Quién te manda A creerle? ¿Estamos aprendiendo algo? Bueno Ay Dios mío Apunte algo aquí El Espíritu Santo No te obliga A nada ¿Escuchó? El Espíritu Santo No te obliga A nada Si usted Escucha Que alguien dice No sé Es que el Espíritu Me impulsó Y me obligó A hacer esto Pregúntele ¿De qué Espíritu Estamos hablando? Otra vez El Espíritu Santo No te obliga A nada Él nos anhela Celosamente Cuando queremos Pecar Hay una tentación En nuestra vida El Espíritu Santo Nos dice No lo hagas Martita No lo hagas Y ahí está el Espíritu Redargulléndonos Porque Él Respeta Nuestro libre Albedrío Si me explico Nos dirige Si nosotros Le pedimos la dirección El Espíritu Santo Es respetuoso El Espíritu Santo No es como Algunos siervitos Que ellos Te manipulan Casi casi Te dicen Que vas a comer Yo hermano Siempre he respetado Mucho eso Porque Dice la Biblia Que no Nos enseñoremos De la ley de Dios Porque hemos sido Puestos No para ser Brujos Sino que hemos sido Puestos Para ejemplo Para bendición Tenemos hermanos Todos los que somos Pastores Tenemos el poder Para manipular Pero Dios Nos libre De caer en eso Otra vez El Espíritu Santo No te obliga A nada Te invita Te dirige Te redargulle Pero no te obliga ¿Está aprendiendo Algo nuevo? Muy bien ¿Habrá hechicería En la iglesia? ¿Habrá hechicería Dentro del matrimonio? Agárrense bien De su sillita Si Los celos Infundados Es hechicería Es manipulación Puede venir Tanto de la mujer Al hombre Como del hombre A la mujer Y quedaste Viendo aquella Y desde aquí Pudiste ver Aquella otra Y que no se que Ahí va el pobre hombre Como caballo Y ve que los caballos De carrera Les ponen así Así va el hombre Ya no puede ver a nadie Porque ya la mujer Lo tiene intimidado Y fuera Espíritu de celos No es así Según Galatas 5 Los celos Es una obra De la carne Que obviamente Después se convierte En una puerta Para un demonio Pero los celos Es obra de la carne Hay hombres Que son Muy Celosos Mire Si Siendo la mujer Celosa Con el esposo Es difícil De sobrellevar Ahora el hombre Si dice la Biblia Que el celo del hombre Es más duro Que el de la mujer Y me vas a pedir Perdón Por ese novio Que tuviste Antes que yo Mi amor Pero no te conocía Éramos niños Incate Y me besa los pies Y cuidado Voltees a ver Y esto y lo otro Entonces Que está haciendo ahí Manipular Habrá celosos Aquí No he sabido Ahí si no he sabido Nada Espero que no Hermanos Espero que no Ni celosas Ni celosos Y donde viene La manipulación Si Que se venga A dormir contigo Esa que le diste like Empieza la manipulación Para que usted No le dé la idea A nadie Y sabes que No duermo contigo No hay noche de gloria No hay nada Y dice Primera los Corintios 7 Que eso es antibíblico Porque la mujer Tiene que cumplir El compromiso Conyugal Con el marido Y no se niegue Y el marido Con la mujer Ah bueno Hay un hermano Que echó colado En un cuarto nivel Bien cansado Pero la mujer Quiere noche de gloria Pues Fue su día de reposo Está bien descansada Y el hombre Ay No Vos solo en eso pensás Perversa No Toma tus vitaminas Y descansado Cumple Ya lo han hecho ¿Verdad? Por eso se ríen Sus buenas vitaminas Su suero vitaminado Y listo Entonces Es manipulación Cuando dicen Y no duermo contigo Y no esto Y no lo otro Y te empiezan a manipular Eso Se llama Hechicería Dentro del matrimonio Y proviene Del espíritu Jezabélico Otra Otra manipulación Es explotar El afecto Puse entre paréntesis Usar Algunas frases Lo que le decía Hace rato ¿Cuántos creen Que Dios nos bendice? ¿Y cuántos creen Que Dios le dijo A Abraham Al que te bendiga Lo voy a bendecir Y al que te maldiga Lo maldeciré? Bueno Eso Dios se lo dijo ¿A quién? A Abraham Entonces No somos nosotros Los que maldecimos Es Dios Precisamente En este mes Hace cinco años Pasamos una En lo personal Una tribulación Muy fuerte Y Los primeros Seis meses Fueron de reacomodo De ponerme Bien vivo En la palabra Si no Me lleva El tren Y vino Un apóstol Que me dijeron Que tiene mil Iglesias Bajo cobertura Ahí si No se si sea cierto Pero ese Esa recomendación Traía Y tipo Nicodemo Lo trajo Un pastor Amigo mío No de la cobertura El pastor Yo la verdad Lo estimo muchísimo Yo siento Que lo hizo De buena fe Incluso La llegada De ese apóstol Pienso que de buena fe Le platicó de mí Porque estuvo muy pendiente De mí Oraba por mí Venía a platicar Conmigo Me confrontó Con la palabra Me ayudó mucho Para salir Del bache Y entonces Él en su afán Trajo a su apóstol Un apóstol Ya grande Como de unos Setenta años De allá Por Guadalajara Y el dijo Bueno tratándose De un hombre Como el que me dices Voy a ir Y platicamos Muy bien Pero En la parte Última Fue donde yo me quedé Así dije yo Señor Que hago Porque me dijo Mira siervo Así te dice el Señor Tienes la autoridad Y hazlo Maldice A los que se rebelaron Contra ti A los que hablaron mal A los que se Y me empezó a decir Porque Dios Te lo ha permitido Me dijo Al ser otro Yo Es la que estaba yo esperando Dije Ahorita van a ver Estos Espíritus Chocarreros Como les va a ir Pero no Yo dije Dios no me mandó A maldecir Otra Bastante tienen Con lo que van a pasar Como para que yo Venga y los maldiga Mire la semana pasada En un solo día Aparte de muchas cosas Que he visto En un solo día Se cumplió lo que el Señor Dice Con tus ojos Verás la recompensa De los impíos En un solo día Vi a dos En una situación De lo peor Sin que yo Los maldijera Dios me libró Me guardó De maldecir Yo no maldigo a nadie Si habló contra mi Si se rebeló contra mi Si se fue De la congregación Hay que Dios lo bendiga Bastante tiene Con lo que Dios Les va a dar Como para que yo Los maldiga Y me abstuve Pero la Biblia No dice así Pues Yo digo Bastante tiene El rebelde Con lo que Dios Le va a dar Como para que yo Lo maldiga Si Y yo creo que Madurar es esto Dejar de desear mal Y hacerle algo Yo mejor le hago algo ¿Verdad? ¿Para qué voy a estar maldiciendo? Pero Dios me ha librado De ambas cosas Y me sigue librando Y por eso ahora estoy Todos estos cinco años No hay día Que yo no haya visto La mano poderosa de Dios A favor mío Y la recompensa De los impíos Sin necesidad De andar intimidando Cuidado con meterte Con una sierva Cuidado con meterte Con un siervo El espíritu Te va a agarrar De las patas Y te va a azotar Así Ey tranquilo Y te va a caer Fuego del cielo Está bueno pues Eliseo y Elías Y va a salir un oso De ahí de Betania Y te va a aplastar Ey tranquilo No saben A qué espíritu Pertenecen Cuando Cuando Ay Señor Gloria a Dios Cuando Jesús Iba a entrar A una aldea Le dijeron Señor No le dejaron entrar Imagínense No dejaron entrar A Jesús Qué terrible es esto Y le dice un apóstol Señor Y por qué no oras Para que baje Fuego del cielo Como Elías Y los Calcine a estos Y dice el Señor Vine a salvar Las vidas No a perderlas Tú no sabes Ni a qué espíritu Perteneces Entonces yo ¿Quién soy Para decir Señor Que baje Fuego del cielo Mire Cuántos son pastores Quiere detectar Los que llegan A la iglesia Bien contaminadotes Pastor Me permite Hacer una lectura Leen puros salmos De venganza De guerra De catástrofe Sobre los enemigos Dice uno Este algo trae En su corazón Porque de ahí No pasa Mire Otra Por eso le decía Los extremos Son malos Yo le digo El que nos bendice Es Dios Y si Dios Va a maldecir A alguien Es Él Si es cierto Cuidado Con el que maldice El pueblo de Dios Porque se las verá Con Dios Cuidado Que lo maldiga Usted Porque se las verá Con Dios Pero no nosotros Maldecimos Sino Que es el Señor Y la bendición Es igual Ha escuchado mucho Esa frase De Hasta quieren caminar Muy así La mano Te bendigo Eso es hechicería ¿Verdad? Y estoy de caminar Me dio así A ti no te doy La bendición Te bendigo Y toda la gente Se queda así O sea que si El hombre de Dios No te bendice No recibes nada Y ya se dio cuenta Hay una corriente Hay una corriente Doctrinal Iglesiera Que se ha levantado Donde todos Te bendigo Te bendigo ¿Se dio cuenta? Y también preguntan De eso Al igual que la aplicación De la sangre de Cristo Si es correcta o no También dicen A mí me han preguntado ¿Será bueno decirte bendigo? Digo si y no ¿Cómo que si y no? De vez en cuando Sabes que Dios te bendiga O te bendigo Pero muchos Hasta suben en su face Aquí comiendo Con hijos espirituales Ya los están atando Los bendigo Y todo este bendigo Le bendigo Apóstol Hasta en su oración ¿Sabe qué hacen? Se incan Y dicen Señor Bendecimos a fulano De tal Y bendecimos Yo les pongo este ejemplo Es como si yo llego A pedir el favor Del presidente De la república Él me da una audiencia Y cuando estoy delante Del presidente Le digo El presidente Tengo esta petición Pero que cree Yo lo bendigo Yo lo resuelvo Entonces para que vienes No se si me explico Vas a la oración Señor Bendecimos a los pastores Bendigo a no se quien Entonces para que le hablas a Dios A mí me gusta que me bendiga Pero prefiero la bendición de Dios Y bendecir No es solamente decir Te bendigo Puede usted bendecir De otras maneras Económicamente Que te vaya bien en tu camino Ya es una bendición Y maldecir No necesariamente es Te maldigo No Maldecir es decir mal No lo maldigo Pero Ni le estoy deseando ¿Verdad? Pero Ojalá le caiga un rayo Y en seco Hasta invocan a Alá Con el ojalá Cuando usted dice Ojalá Está diciendo Quiero a Alá Y no que es cristiano Pues Aguanta todavía Si Ya desayunaron Bastante cheneque Entonces cuide esas frases Cuando se hacen Muy repetitivas Se da uno cuenta Rápido Pastor Entonces usted no cree En la paternidad espiritual Si lo creo Hay padres En la fe Lo dice el apóstol Pablo Pero muy diferente Ahí vinieron mis hijos Y ahorita están entrando Mis hijos de San Cristóbal Y allá vienen mis hijos De Teopisca Y allá vienen Y luego se ve El enseñoreamiento Y el espíritu De hechicería Algunos acá Me dicen Papá Y algunos No me lo dicen Pero me respetan Se da cuenta Y yo no por eso Ando diciendo Ahí viene mi hijo El moncho No Ahí vino mi hijo Fulano Si les digo hijos El que me dice Papá Yo también le digo hijos Para ser recíproco Pero no me ando Enseñoreando De nadie Dios me libre ¿Quieren ser Siervos todavía? Ya se cuenta Todo Y se pega hermanos Se pega Hay quienes a todo Le dice hijo Si hija Si hijo Si hijo A todo el mundo Le dice hijo Hija Hasta su papá Se le va Si hijo Ah traje este es mi papá Si hijo apóstol Ah traje el apóstol Se da cuenta Si hay paternidad Si puede usted decir Papá si le nace Si le puede decir Hijo su pastor Si le nace Pero no lo agarre Así como para Manipular Ese es el espíritu Acá solo tengo que decir Yo porque soy el líder Un decreto Es dado Por una autoridad Por un rey Pero nosotros Como reyes Y sacerdotes Si quisiéramos decretar Algo Será conforme a la palabra Porque no podemos Pasar por encima Del rey de reyes Y señor de señores Declaro y decreto Hay en Tuxla Hay una radio Que de repente Cuando voy Lo escucho Y le piden oración Al locutor Y el locutor dice Señor venimos reprendiendo Señor venimos O sea le estas dando Ordenes a Dios O que te pasa Le digo algo Debemos de tener Mucho cuidado Conectarnos Con el Espíritu Santo Y no andar A veces Estamos repitiendo Frases porque nos gustó Y no hay maldad Pero por eso Hoy usted está aprendiendo Y a veces Podemos decirlo Deliberadamente Ah porque me quiero Enseñorear del hermano Y me quiero Enseñorear de la hermana Tu siervo Ya te vas a casar ¿Verdad? Me lo muestra El Espíritu ¿Quién va a ser tu mujer? Ay ya ya Lo estoy manipulando ¿Verdad? Ya llegó a hablar conmigo Pues que en agosto Se casa ¿Se da cuenta? Porque tenemos La autoridad hermanos En este sentido Si nosotros Decimos algo Que Dios no ha dicho Y tu te vas a casar Con fulano y fulana Y que no se que Y no es de Dios Imagínese A que lo está usted Condenando la persona Mire Entre las cosas Que Dios Cumple de mi corazón Y a veces digo A que estaría bueno Con aquella Y aquella con aquella Pero no lo digo Y tiempo después Dicen Apóstol queremos Una audiencia Es que ya nos vamos A casar Y gloría a Dios Ya Habio tenido Ese sentir Si me explico Porque por el peso Ministerial Que tenemos Hermanos Podemos manipular Para bien O para mal Pero De preferencia No manipule A nadie Ok Vamos a otro punto También la manipulación O más específicamente La hechicería Está En adicción A las compras Y diversos Vicios Ya se dio cuenta Cómo nos manipula Digo Nos Porque estamos En el mundo Pero no somos Del mundo Cómo La mercadotecnia Nos manipula Y usted Lo compra Y ni bien Lo ha programado Cuando ya salió El 8 Y luego el 9 Y sabe Que es lo peor Que está empecinado Y el otro Y ya lo vendo Este lo guardo Y venga el otro Y quieren El teléfono De última generación Porque alguien Te hechizó La otra palabra Es Te fascinó Es lo que dice El apóstol Pablo ¿Quién los fascinó? No se estén De acuerdo conmigo Hoy ya estamos viejos Pero yo opino esto Que el celular Con que podamos Vender Mandar Whatsapp Ya es ganancia Y recibir llamadas Yo procuro No tener aquí Facebook Ni nada Porque si se envicia A un hermano Yo escuchaba Un apóstol de Guatemala Que la verdad Fue muy sincero Dice que Me llamó la atención Lo que decía Dice que Ya a su edad Un hombre Ya de casi 60 años Ya ves que los muchachos Son bien traviesos Apóstol Le pongo en su iPad Un jueguito Le pusieron un jueguito Dice Y que no me envicie hermanos Ya no había la hora Que terminara el culto Para ir a seguir jugando Dije Por lo menos Este tipo es sincero Por eso le digo ¿Cuántos están de acuerdo Conmigo De que un celco Que sirva para lo básico? O somos de Dios O estamos viejos Pero los pastores jóvenes O este otro Casi 60 con jueguitos Les puedo platicar Un testimonio Yo estoy curado De eso De los juegos Ya ve que Como es la mercadotecnia Usted puede eliminar De su teléfono móvil Muchas aplicaciones Pero ya se cuenta Que los juegos No los puede usted eliminar O estoy mal No se puede eliminar Viene implícito En el teléfono Para que usted Empiece a ver Que juegos hay Juegos de azar Y no se que tanto rollo Yo estoy curado De eso Corría el año 1983 Allá en Tuxtla Tenía yo 11 años No hagan sus cuentas Tenía nada más 11 años En ese tiempo Y mi mamá tenía Una pollería De este lado Y allá a la vuelta Había una casa De aquellos juegos Electrónicos de antes Porque ahora aquí está Mire ya no va a ir Allá a la vuelta Aquí está todo Y había maquinitas Y se le metía Una moneda De 20 centavos ¿Cuántos se acuerdan De las de la 20? Ya estamos viejos Moneda que yo encontraba Hermanos Era un vicio Que yo tenía Y había un jueguito En ese tiempo Salió el Pac-Man No sé si se acuerdan Pero el Pac-Man No me gustaba Eso era para Kinder Había otro De unos avioncitos Y que no sé que Y ahora me volví Como comúnmente Decimos vaguito Es decir Experto en ese juego Y pues ahí estaba yo Y un día Este Mi mamá me encontró Y me vio salir Cuando ella venía Porque esperaba yo Que ella no estuviera Y me dijo Primera Y última vez Que te veo en esos juegos Te vuelvo a encontrar No te la acabas Si señor Dije yo En la primera Más tardó Mi mamá en decir La primera vez Que se volvió A ir a hacer Su mandado Y voy yo Hermano Solo con uno De 20 centavos Yo podía jugar Una hora Era yo experto En ese juego Y lo meto Y empiezo A jugar Hermano Que emoción Que adrenalina Sentía yo A punto Hermano De romper Mi propio récord Un artefacto Como este En mi lomo Nada más dice Ni en moto Me alcanzaba Salí corriendo Hermano Y abajo De la cama Porque en la casa Seguía Hermano Gracias a mi Santa madre Porque era santa Porque era cristiana Yo estoy curado Del vicio De los jueguitos A mi también Me dijeron Como ese apóstol Apóstol Si quiere Le meto un jueguito No me estoy metiendo Nada si ahí tengo Pero no quiero pues Y si no quiere No me van a obligar ¿Quién son dos Para obligarme? Hechicero Ay por ahí Les tiro algo No Mire No sé Trato de ver Y analizar Miren Yo entiendo que Por ejemplo Si el pastor Faust Tiene un juego Se puede conectar Al mismo tiempo Con el pastor Pablito Aunque esté en Cárdenas El otro en Panteló El otro en Uchuk El otro en San Cris Y los cinco Pueden jugar Parece un mismo juego No me equivoqué entonces Escucho que dicen Los chavos ¿Vos en qué nivel Quedaste? Y salió no sé quién Y salió no sé cuándo Y que por acá Y que no sé qué Y este No a este lo mataron Dice el otro Yo Ay ¿Quién lo mataron? No en el juego Y resulta que Se están durmiendo A las dos Tres de la madrugada Jugando esos juegos Están hechizados Están fascinados Por eso cuando oran Su oración es tan fría Como la nieve No se siente su oración Porque ¿Cuántas horas Le dedicaron Al juego? No voy a decir Al cochino celular Porque yo tengo uno Pero si al juego Al vicio Ah Pero que lindo Cuando usted dice Ay Dios A mí así me pasó También en mis inicios De la palabra de Dios Yo no podía dormir Si no leía un libro De la Biblia Completo Antes de dormir Y me dormía A las once de la noche A la una de la madrugada Se me iba el sueño Y no dormía Si no me aventaba Otro libro de la Biblia A ver ya Con mi ojo así Me dormía yo Y cuando despertaba Dice ¿En qué terminaría esto? Ahí está el deleite Bienaventurado el varón Que en la ley de Jehová Está su delicia Y en su ley Medita de día Y de noche Todo le saldrá bien Lo sigamos haciendo hermanos Y lo mismo pasa Con los vicios A ver ¿Cuántos están ahí? Dicen Que puedan darle Este Cristo vive Que puedan dar un amén Yo no le doy amén ¿Por qué le voy a dar? Yo voy a decir amén Y gloria a Dios Cuando yo lo sienta En mi corazón Si usted tiene El Espíritu Santo No necesita ¿Quién vive? Otro botón Gloria A su nombre Otra vez Gloria Y grito de júbilo ¡Aú! No Desde allá Trámide Por el ser pastor Levi Puede salir una tramación Gloria a Dios Porque ya no hay Esas voces De alabanza Ya se dio cuenta Que preferimos Aplaudir a decir Gloria a Dios Y tanto el aplauso A Dios Como el gloria a Dios Amén Pero que a usted Le nazca No Hasta como el que le dije Hasta lo trae en su programa ¿Quién vive? Cristo A su nombre Gloria Hasta eso Dije Arasuni Tiene que ser espontáneo De parte de Dios Bueno Apenas vamos en la manipulación Pero a eso venimos pues hermanos Tardan más Echando chisme algunos Y en las redes sociales Número dos La intimidación Aquí son pocas cosas Miren La hechicería Emplea juramentos Y maldiciones Dice la Biblia Con tus ojos Mirará la recompensa De los impíos Espera un amén Mire Con tus ojos Mirará la recompensa De los impíos Pero espero Que nadie vaya a caer En esto Cuando usted dice Y si te vas De esta iglesia Te va a ir mal Y empieza a maldecir A la persona Eso es hechicería Hace unos Tres o cuatro años Unos hermanos De Creo que de Coita Ahorita ellos Están en Monterrey Me decía Los hermanos Este Me consultaron Por Por inbox Me decían Que la iglesia Donde llegan Es una iglesia Pequeña Y ellos han sido Muy fieles Y resulta Que Vendieron Una casa Usted sabe Que una casa No vale 100 mil pesos Y de De esa casa El costo Tomaron el diezmo Y lo llevaron Al pastor Como debe de ser Pero cuando ellos Dijeron que se salían De la iglesia Porque se iban a vivir A Monterrey El pastor Los quiso detener No si se van Allá a Monterrey Les va a estar Mal Y sus hijos Se van a morir Y empezó A declararles Pura hechicería Yo Al igual que ustedes Nos damos cuenta Que había ahí Interés por el dinero Yo estuve pastoreando En un pueblo Por eso Con todo respeto Les he dicho A mi nadie Me va a decir Que es pastorear En un pueblo Que Muyoc taquín Hermanotag Muyoc diezmo Muyoc ofrenda Menos primicia No es cierto Porque en esos pueblos Dios me sostuvo Mi esposa John Dos hijos Jesse Hasta mi hermanita Mónica Que se fue conmigo En ese tiempo Nos sostuvo el Señor Nunca hasta la fecha Nos ha hecho falta Y sin necesidad De manipular A nadie Nosotros les enseñamos La palabra Si usted gana Diezme Y si no gano Pues no diezme Y si usted vende Una casa O recibe una herencia Diezme Que no lo hace No por eso Lo voy a maldecir Para que lo maldigo Si con lo que Dios Tiene ya es bastante Se lo dice Pues la palabra No es nuestro trabajo Estar haciendo eso ¿Me explico? Entonces Hay gente Que hace eso Y fíjense Que allá Donde les digo En ese pueblo Había un anciano Había porque Él ya está Con el Señor Y estoy seguro Porque era un buen cristiano Él diezmaba De repente Vendía un subeserrito Completo Íntegro El diezmo Pero pasado el tiempo Tuve que dejar el pueblo Y les mandó La cobertura De aquel tiempo Un pastor Ojo de paga Como decimos En mi tierra Le dice Como sabía Que el hermano Era muy fiel Con sus finanzas Y fíjese Que este hombre A veces fluía Bien tremendo En algunos dones De la palabra Le llegó a decir Disculpe usted hermano Es que anoche Estaba llorando Mira hasta que grado Llega la manipulación Y mentira Estaba llorando Cuando una voz Literal me dijo Dile a mi siervo Menciono el nombre Del hermano Que venda su rancho Así que Yo cumplo Le vine a decir Ay usted A veces lo da En cien Doscientos Mil Trescientos mil Un millón Ya es cosa de usted Pero el hermano Como era muy íntegro Pero también tenía Un carácter De pocas pulgas Le dijo No pastor Hace mal Yo me voy a morir Y ese rancho Es para mis hijos Yo no estoy vendiendo Nada Porque a mi Dios No me ha dicho nada Casi le aplaudo Ni como diciendo Ah aquel hermano Ya lo van a liquidar Le van a dar Quinientos mil Le voy a dar Una palabra Para que entonces No Eso es hechicería Aquel lo van a liquidar Pero no se ve Que lo van a liquidar De que le iban A abarcar Los pastores No esperen Que se les diga Saben De todo Lo que tienen Que diezmar Todo dinero Que pase Por sus manos Usted tiene Que redimirlo Lo digo yo No Lo dice la Biblia Usted lo enseña A la iglesia Así hay un amigo Ese no es de la cobertura Allá por la costa No me acuerdo Por que salió Él de hecho Nos estimamos Pero él No se porque salió A la plática Y hablamos de las finanzas Y me dice Sabe que Yo soy mi propia cobertura Y así que Mi diezmo Lo doy a los pobres Le digo entonces Quite lo que dice La Biblia Si en la Biblia En el Antiguo Testamento Por lo menos Hay tres diezmos ¿Escuchó? Usted debe dar Por lo menos El 30% Al Señor Porque hasta pastores Si su diezmo Es 85 Pues 85 Y pura monedita Con riesgos Venena el tesorero ¿Y por qué no le pones 100? ¿Por qué no le pones un poquito más? No, no, no Es que lo que recibí Exactamente lo que doy No ¿Se acuerdan Que los que llegaron El lunes a la enseñanza? El Nuevo Testamento No habla de diezmo Habla del 100% Entonces usted No quiere el diezmo Menos del 100% Pero echando un vistazo Bueno Dejamos establecido Un 10% Ya mínimo Pero le digo a este hombre Pues quítale las páginas A la Biblia Porque habían por lo menos Tres diezmos Un diezmo Era precisamente Para los pobres Otro diezmo Era para la fiesta Hagamos fiesta Con el pueblo Y otro diezmo Era para el sacerdocio Y otro viejito Que conozco Un viejito Pastor también Él no se sujeta a nadie ¿Sabe a quien le diezma? A su hijo Y el hijo es mundano Dijo Que cuentas va a dar Delante del Señor Entonces quítale La página Y deje de estar Enseñando a la iglesia Del diezmo Porque entonces Si yo fuera a su iglesia Que por cierto Son nada más como 18 gentes Si yo fuera a su iglesia Le voy a decir Entonces no diezmen aquí Denle a los pobres ¿Y con qué se va a sostener La casa del Señor? Si usted dice ¿Y usted a quien le diezma? Bueno yo no le doy El diez ni el treinta Yo le doy Un poquito más Del cincuenta por ciento Al Señor La ofrenda Tiene que ser otro tanto Igual que el diezmo ¿Quieren ser siervos todavía? Hasta triste Amén Y si usted me pregunta A quien le diezma Tengo a quien respetar Y tengo la cobertura Y usted lo conoce El pastor Enoch Entonces Me tengo que reportar Porque yo dije Bueno yo no puedo estar Predicando algo Que no estoy viviendo Escuchaba Hace unos días Ya ve que se mete en video Sin que uno Entró un video De un pastor Él es argentino Pero radicando en Guate Ah que mensaje De este hombre Tan tremendo Dice que en la pandemia Hizo junta Con su equipo ministerial Y dice ¿Cuánto tenemos en caja? Tanto Vamos a regalar comida Y le dieron a la gente Y dice Yo le creo No tenía un solo peso En el banco Y saben Los que están con nosotros Durante los tres meses De pandemia Le inyectamos 500 mil pesos Al auditorio Pudimos Ayudar con despensas Y económicamente A ciertas personas Todo eso no lo publico hermanos Pero cuando yo escuché Este pastor Dije Que bendición este hombre Porque lo mismo Que hizo él Hicimos nosotros Y sabe que dice él Yo no tenía un solo peso En el banco Yo lo di todo Y sabe que Dijo creo que hasta la cantidad Dios nos dio Muchisísimo más Que cuando abrimos el templo Pero otros Ni bien habían prohibido Cuando ya habían cerrado Su templo Y respetamos A las autoridades Iglesias No solamente en Tuxtlas En todo el mundo Quebraron Porque su edificio Era rentado Y pues no había gente No hay dinero Pero porque están viendo A la gente No están viendo a Dios Y no tenemos Que manipular a nadie Ni hacernos de los sufridos Por eso le decía Hace rato Vamos aprendiendo Porque en nuestro Argot Eclesiástico De repente decimos ¿Quién va a motivar La ofrenda? Ah el hermano Este por favor hermano Motiva bien Y yo digo No tenemos por qué motivar La Biblia lo dice Desafortunadamente hermanos Como dijera el apóstol Pablo Yo no hago uso de ese derecho Viene otro y hace el uso Llegó otro De verdad hermanos Algunos tienen Una habilidad Para sacar dinero Que hasta a mi me convence Y una buena motivada Y esto Y ese día Se juntó una ofrenda Que en la vida Del pastor Ni siquiera quedara Que se lo llevó Y ni al pastor Le dan Pero a ese si le dan Me decía Bulmaro La semana pasada Vinieron a tocar Por acá Aquí mismo En una de las iglesias Para dedicar Un templo Como este Dice que Después dijeron Todo Empezaron a hacer Un lado la silla Dijo este Va a entrar el mariachi No Un carro de agencia Nuevecito Se lo llegaron A regalar al pastor Dije yo Que lindo A mi ni una bicicleta Me han regalado Yo puedo hacerme Del sufrido aquí Verdad Pero ya los manipularía yo Estaban a ir llorando Más que una bola De tacaños No, no Es que si diezmo Es diezmo Y Les comentaba Decía el pastor Chinote No, no, no Es que Dios Tiene un compromiso Contigo en el diezmo Fuera de ahí No Dije yo Por eso están Como están Porque llevan La misma cantidad De tiempo Que nosotros De ministerio Y siguen rentando Un saloncito Como la mitad De estos Si al caso Y vean Lo que tenemos Nosotros Para la honra Y la gloria Del Señor Aleluya Bueno Conjuros Pósimas Aquí Quiero aclarar algo Y de hecho Es una frase A ver si lo pusieron Que mi secre es nueva Así Aquí está Escuche Un acto Profético Sin la revelación De Dios Es Hechicería Aquí le puso La Pero la palabra La no tiene Por que ir Repito Un acto Profético Sin la revelación De Dios Es Hechicería Yo leía Hace muchos años El libro De David Yongui Se dice Que es el pastor De la iglesia Más grande Del mundo Él se encontró Con esto Cuando él Recién empezó A leer la Biblia Atención Pastores Yo sé que Ustedes Esto lo agarran Pero Al aire Porque son Bien bíblicos Encontró La historia De un hombre Que como su suegro Le quería Transar Él hizo un trato Dio Vamos un trato Dice una versión Las moteadas Pero cuando dice moteado Pensé que es de mota Los becerros moteados Creo que son los que tienen colores Dos colores Y él dijo Bueno Las que salgan así Bicolor Son mías Y las de un solo color Son tuyas Y el suegro Que se llamaba Labán Dijo Trato hecho Para que salga una bicolor Uf Cuando Este ya tronó Pero dice Que cuando Llegaban a tomar agua Las ovejas Varón y hembra Ovejas Dice que este Les puso ahí Unas varas ¿Se acuerdan? Que les descostró Y que casualidad Que solo con ver Las varas Y ahí Fornicaban Entonces ya tenían Sus hijitos Bicolor ¿Quién era ese? Jacob el tranza Dice Ahí era Israel No, hasta después ¿Verdad? Bueno El asunto Que cuando Este hombre Encuentra esto Este siervo Dice Ya ves Señor Por esto No creen en tu palabra Dicen que esto Es superstición Y es hechicería La pregunta ¿Es hechicería? No Recordemos Que el diablo Trata de imitar Lo que Dios hace Por eso repito Un acto Profético Sin la revelación De Dios Es hechicería Por eso hay mujeres Que cuando están embarazadas Miran a uno bien guapo Güero Ojo verde Para que así Nace el hijo Tenga cuidado Le puede funcionar El asunto Y va a tener broncas Con el esposo Otra Creo que Ay ayúdenme Moría el profeta Eliseo En su Lecho de muerte Y llegó el rey Y le dijo Padre mío Padre mío Gente de Israel Y su gente De a caballo Carro de Israel Y su gente De a caballo Y entonces El profeta Le dice Abre la puerta Del oriente Dispara Así dice el señor Y empieza a profetizar ¿Está en la Biblia Eso o no? Ok Después dice Toma tu arco Y tus flechas Golpea la tierra ¿Cuántos golpes Da Eliseo? Perdón El rey Y tres Se acabó Y dice Eliseo Que lástima Nada más tres veces Vas a derrotar A tus enemigos Y de ahí Van a prevalecer Contra ti Si tu hubieras Golpeado Siete u ocho veces Los exterminas Pareciera que fuera Hechicería Superstición ¿Ha pensado usted En eso? Les aclaro Por lo siguiente ¿Hemos hecho De repente Nosotros un acto Profético? Si Lo que no debemos Hacer es por Imitación Ah es que ¿A qué lo hace? Pues yo también Lo hago Y tu que sabes Si no fue un rema Que Dios le dio A ese siervo Pero a ti No te lo está dando Repito Un acto Profético Sin la revelación De Dios Es Hechicería No haga Algo que Dios No le ha mandado Ah ya que le funcionó Este Miren Llegó una vez Allí en un rancho Por la frailesca Un predicador Y no sabía Cómo ministrar a la gente Y les tiró gotas de agua Y la gente recibió Pero pues tampoco Es para que todo el mundo Tire agua Otro ahí En una ranchería Llegó Y dice Ahora yo que les tiro A estos Había maíz Granos de maíz Les aventó Y cuando el grano Caía la gente Caía bajo Ministración Pero el problema Cuando ya lo agarran Como doctrina Y dice Ya pues este Pastor Tirales maíz Ni que fueran gallinas Para que ahora Esté tirando Les voy a decir Otra cosa Ustedes son pastores No se depriman Cuando alguien llega Y les dice Me gustaría Que usted fuera así Asado No ustedes Como Dios Quiere que sea Ahora si como dijo El poeta mundano Soy como soy Y no me parezco A naiden Dios es original Es singular Le digo Porque a mi me ha pasado El que es profeta Y le gusta mucho Lo profético Quiere que yo sea profeta Y el que es evangelista Quiere que yo sea evangelista Hay uno que me dijo Ay apóstol Como me gustaría un día Escucharlo predicar Y hablar en lenguas Al mismo tiempo Me voy a deprimir Digo Sabes que Te voy a dar la dirección Ahí hay uno que puro lengua habla ¿Qué nos dice pues la Biblia? Que el que hable lengua Lo hable para sí No en la congregación Al menos que haya un intérprete Y el que profetiza No todos al mismo tiempo Chachalacas No profetice uno Y los demás juzguen Lo que está diciendo este A mi me han dicho Como me gustaría Que hablara en lengua Si Dios no me ha dado Porque lo voy a imitar Ah pero usted escuchó Señora Rabasito Iglesia Rabasaya Está usted mintiendo La mala 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 Malamita Está usted mintiendo Dígale a su vecino Sé original brother Hermanos Por eso le digo Los extremos son malos Y todo acto profético Sin la revelación de Dios Es hechicería Es brujería Es fascinación Yo he sentido La unción de Dios No sé si me ha visto De repente Que agarro la bandera de Israel Y le hago así Con la del poderoso de Israel Me gusta mucho esa alabanza Bueno Uno de esos días Yo dije Chicos Tráiganme la bandera Porque ya viene la de El poderoso de Israel Y mire Y donde yo empiezo A ser así Sentí una presencia De Dios Que emanaba de mí Hacia el pueblo Dijo que lindo Pero pasó Días después Unas hermanas Le dijeron a mi esposa Pastora Dice No se dio usted cuenta Que cuando el apóstol Agarró la bandera Se sintió una presencia De Dios Dije Confirmado Tengo la unción de Dios Dios está conmigo Y cuando yo hice eso Es confirmado Yo lo sentí Y usted dice Ah que buena idea Mandan a hacer su asta Mandan a hacer su bandera Y le doy duro Y nadie siente nada A cada uno Le he dado una gracia Dice la palabra La gracia que usted tiene Yo no la tengo Y la gracia que yo tengo Usted no lo tiene Aunque lo quiera comprar Cada quien tiene una gracia Si de repente Le agarró Un Un este Un lienzo Pasen por abajo Algo pasó ¿Se acuerdan que hicimos Antecito que empezara La pandemia del 2020? Primero Oramos Ayunamos Porque el Señor Me había Como inspirado Algo Que iba a venir Pero yo no sabía Que Yo hablé ¿Se acuerdan de un terremoto A nivel mundial? Pero yo no sabía Que era terremoto Era este rollo A nivel mundial Por eso la otra vez Una señora Ahí me atacó En las redes Dice Si usted es apóstol ¿Por qué no dijo esto? Le digo ¿Se congrega conmigo? No, entonces no hable Ni siquiera Lo de la cobertura Que ni pisan Torrefuerte Tienen derecho a hablar Porque no saben Lo que yo predico Dios me puso En mi corazón Hicimos la cena Del Señor Todo eso Nos funcionó Cero muertos En Torrefuerte Y aquí estamos todavía Para la honra Y la gloria Del Dios Todopoderoso Y aún así Si nos va a tocar Pues ya estará de Dios ¿De acuerdo? Si a uno les dio Y duro Pero ahí están vivos Pero todo Acto Profético Sin la revelación De Dios Es decir que Dios No te ha enviado Es hechicería Que hay que ungir la puerta Bueno si Dios Te lo puso Hazlo Pero ya te pones A dejar Hasta el ministerio De las puertas Ungidas Tranquilo Tranquilo Creo en los actos Proféticos Pero hay abuso ¿Se da cuenta? Hay abuso Y ahí es donde Eso se vuelve hechicería Porque quieren Controlar al pueblo Quieren que la iglesia Piense Que solo Él Es el que tiene La unción Solo Él Es el que tiene El poder Y perdón hermanos Pero ahí si no estoy De acuerdo Usted y yo Somos iguales De carne Hueso Y un pedazo De pescuezo Ahora que Dios Nos invirtió De cierta autoridad También es cierto Y que se respeta Pero tenga mucho cuidado Con el abuso De autoridad Porque entonces Se vuelve hechicería Bueno que otra cosa Bueno con juros Pósimas Y ya le cité Hay varios Varias cosas Que se hicieron Y no es hechicería A un ciego Jesús lo sanó Solo con decir la palabra Y a otro Si se acuerda Que le hizo Que hizo Escupió Brujería No El Señor Lo hizo El Señor No es brujo Y con su salivita Y tierrita Hizo lodo Unas plastas De lodo Le puso aquí Hasta como para Desaparecer ojeras Luego dijo Lávenlo allá En el agua esa Y lo lavaron Y miró Si hay actos Así en la Biblia Y el que no tiene Discernimiento Dice Miren Eso es hechicería Entonces lo podemos Hacer también nosotros Si a mi Dios No me ha mandado Hacer eso Porque si eso funcionara Y esos mandamientos Pongo mi Mi centro De lodo ungido Un montón Pongas el lodo acá Y le bajas la lonja No Imagínese cuánto Hiciéramos Cuando yo fui a Israel Por cierto Ahí tengo en mi oficina Agua del río Jordán Agua del mar muerto Agua del mar de Galilea Agua del monte Hermón Y no me acuerdo Qué otra agua tengo Pero son como cinco aguas Que traje De hecho En la En la En el aeropuerto Ahí detectan rápido Ahí hasta las muelas Le revisan a uno Dice Oiga señor Trae muchas botellas de agua Le digo Es que mire Les dio risa Que se lo lleve Me permitieron traer Tierra del río Jordán Y cuando veo estos brujos Dije yo Si yo fuera un corrompido También hago Hago negocio Hermanos Los que quieran En su frasquito Del río Jordán Tengo un pozo En la casa Y hubiera quedado vacío El pozo Y de a doscientos De a quinientos Y estoy seguro Que muchos Me lo iban a comprar Porque el apóstol Lo está diciendo Pues Se da cuenta Por eso dice El apóstol Pablo Ninguno que milita Se enreda En los negocios De la vida A fin de agradar Al que lo tomó Por soldado Mire Aquí de paso Les doy un consejo Hay algunas aseguradoras Muy fuertes Muy confiables Que si usted investiga Y puede usted Comprar un seguro Hermanos Está bien Que si usted se muere Su familia queda bien Claro Son diferentes primas Que se dan Y todo El otro día Porque me llegó por ahí Un hermano Y me estaba explicando eso Y yo dije Yo puedo vender seguros Y ganar mucho dinero Y ustedes me lo van a comprar Porque si usted dice El pastor es de fiar Si o no Por eso no vendo seguros Yo puedo vender vehículos De cualquier agencia Pero le puedo decir ¿Sabe qué? Con diez mil de enganche Yo le doy un carro Que vale quinientos mil pesos Para que le haga un mal hermana Cuanto interés va a pagar Y lo va a comprar Porque yo El pastor Se lo estoy vendiendo Si no se si me explico Por eso usted de preferencia Mejor no venda nada Es que el pastor Me vendió esta hierba Que me dijo Que me iba a rebajar De peso Y no bajó Pero manipulo Puede ser que haya Uno que manipule De preferencia No venda nada Ni taco No le va a dar de arrea Alguien va a decir Que por su culpa Es que el pastor Me dijo Es que la pastora Me lo vendió Porque podemos Nosotros persuadir A la gente Yo por eso evito Todo eso A veces digo Si yo vendiera seguros Uff creo que Me gano una millonada En tres o cuatro años Pero Dios no me mandó A vender seguros Ni carros Si me explico Tenga mucho cuidado Con el espíritu De manipulación Y por último Dominar Son cosas y acciones Para tomar la voluntad De la gente Hechicería Con apariencia cristiana Ya vio que está En la radio cristiana Manda tu ofrenda De dos mil pesos Y recibirás sanidad Se da cuenta Hay una manipulación Muy diferente Que usted diga El Señor a mi me sanó Irregularmente hermanos El hombre Es agradecido Como no Pues está recibiendo Una gran sanidad Viene en tu mente Que lo menos Que puedes hacer Es dar una buena ofrenda Se acuerdan De lo que nos platicaba El Este El profeta José Luis Allá en el pavés Él venía Dice que en su carro Lo detiene Un retén militar O de la policía No sé qué era El chiste Que le revisan Y traía un montón De relojes Rado Mido Y todas esas Este Marcas suizas Que son bien caros Estaba yo viendo Que Decía un siervo Que En Suiza Encontró En venta Un reloj Que vale 65 mil dólares En pesos Como millón y medio Bueno El siervo El profeta Se acuerda que nos comentaba Que traía muchos relojes Y le dijeron Oye Esto donde lo robaste Ok No lo robes Que soy siervo No dice Y ya llamó a aquellos Revisen todo Pero este jefe Que lo andaba acusando De que lo había robado Dice es que me lo regalaron Esto me dio un doctor Es un diputado No le creía Y viene el hombre Entra en el espíritu Y le dice Es que yo sirvo Al Dios Que sanó de cáncer A tu mamá Hace tanto tiempo Que lo queda viendo Y luego le dice Y es el mismo Dios A quien tu cantabas Cuando tenías 12 años Y tocabas teclado Y es el mismo Dios Que en este momento Va a sanar a tu hija Que tiene un tumor Allá en tu casa Es más Llama por teléfono ¿A qué le habla? Y en efecto La mujer llorando Que en esa hora Cristo había sanado a la niña Dice el hombre Perdón Bueno Déjeme ir Sí por favor No molesten al siervo Pero No, no se vaya Tengo que darle algo Se empieza a buscar No tengo nada Tenga este reloj Y dice el profeta Así conseguí los demás Adiós Mucho cuidado Con el espíritu De adivinación Cuando yo traigo Los siervos Los tenemos que seleccionar Porque yo sé Que muchos Lo van a querer invitar Pues y va bajo Mi Bajo mi Responsabilidad Ahorita va a estar En el aniversario De Torre Fuerte Aguascalientes Más o menos En un mes Pero Lo certificamos Pues hermano Pero muy diferente Que en el mercado En la plaza Llegué una Y le diga Sierva Dice el Señor Que tienes una necesidad Pues que no tiene necesidad Y ya te hechizó Ya te manipuló Y manoseó tu alma Y al rato Ay ahí sí Adiós apóstol Ahora sí me voy Encontré la verdadera cobertura Ahí sí Me dan palabra Ahí sí no sé qué Y no se conforman Con la sana palabra Que es la Biblia Tenga mucho cuidado Por eso se les dice No le estén dando El púlpito A cualquiera Hay quienes No están bendecidos Por eso van a llegar A la iglesia Nada más a ver A quien manipulan Hechizan Y sabe a quienes Van a hechizar Dice la Biblia A las almas Inconstantes ¿Quién es el inconstante? Medio lee la Biblia Medio hora Medio ayuna Medio va a la iglesia Medio diezma Medio medio Todo a medias Medio se casa Medio no se casa Es medio mujer Medio hombre Esas almas Inconstantes Son las que Los seduce El espíritu De hechicería Decir a los hijos Que el amor De sus padres Esto es un tip Que el amor De sus padres Se gana Por su buena conducta Es manipulación Si usted le dice A sus hijos Si te portas mal Ya no te quiero Carracón feo Te pareces a tu mamá Dice Todo el hijo Se mete eso Entonces yo nunca Voy a agradar a mis papás Porque no soy perfecto Y cuando quieren Conocer a Dios Lo mismo Nunca voy a agradar a Dios Porque no soy perfecto Y yo les dije Usted no puede ser nada Para que Dios lo ame Dios ya lo ama Y usted Y yo tenemos que enseñarle A nuestros hijos Yo tengo hijos Y también los regaño Los amonesto Pero ellos saben que Se porten bien o mal Gracias a Dios No se portan mal Pero si se portan mal De todas maneras los amo Porque son hijos Pero cuando usted pone Y si no le hace la tarea No te doy tu gasto Lo está manipulando Tenga mucho cuidado con eso La otra Exigir lealtad Sin cuestionamiento Tipo Hitler Aquí me van a ser leales Porque yo soy su padre espiritual Y que esto y que lo otro Y ando mal Por eso es Exigir lealtad Sin cuestionamiento Es como la mujer Que está instruida por Dios De respetar a su marido Es su autoridad Ah pero si el marido le dice Anda a comprarme mi caguamita Y mira ya la vuelta Y venden coca No la de tomar La otra De pericazo Desobedécelo Porque no está conforme A la voluntad de Dios Entonces exigir lealtad Es más A mi no me juzguen Yo hago lo que yo quiera Y que es pura dictadura Y me siguen Porque me tienen que seguir Eso es hechicería Yo sé que ya Ya se cansaron Ahorita vamos a ir al pozo El break Para el archivo milético Ya hija puedes entregar Los bosquejos Para el archivo milético La hechicería Es resultado De la rebelión Primero de Samuel 15 23 Como pecado de adivinación Es decir Como si usted fuera Brujo Y hechicero Es cuando usted Se porta rebelde La hechicería Suplanta La autoridad de Dios Porque entonces Somos manipulados Un acto profético Sin la revelación De Dios Es hechicería Una forma De cobardía Es evitar La confrontación Proverbios 27.5 Y proverbios 28 23 Aguanteme un poquito Ya casi Terminamos Es importante Que nos reunamos Para estudiar La palabra Del Señor Proverbios 27 5 Dice Mejor es reprensión Manifiesta Que amor Oculto Otra versión Dice Es mejor Que regañes Directa Y abiertamente Que ames En secreto Si usted ama Pero nunca lo demuestra Nunca lo dice De que sirve Es preferible Que lo regañen Y digan Gloria a Dios Me regañó El pastor Es porque me ama Me regañó Mi amigo Es porque me ama A decir Te amo Pero nunca te digo Ni bien Ni mal Y el otro Es Proverbios 28 23 Y ahí le doy El bosquejo Ya ustedes Enriquezcalos Se puede sacar Hasta un seminario De esto El que reprende Al hombre Hallara después Mayor gracia Que el que Lisonjea Con la lengua Escucho eso El Sabio Solón Y no es broma Si se llamaba Este tipo Solón Igual que Platón Feo su nombre Pero su nombre Que obviamente También lee en la Biblia Dice El adulador Es enemigo oculto Iba pasando Un zorro Buscando comida Y en un árbol Estaba un cuervo No se donde Consiguió el cuervo Creo que Por Jiquipilas Trajo un trosto De queso Bien rico Y dice el zorro Quiero ese queso Dice el señor Cuervo Por que no canta Y aquel no mas lo miraba Porque el picote Lo tenía pues Ocupado Cante Le hago una pregunta Cantan bonito Los cuervos Ni cantan Yo creo Hacen nada mas Dice ya pues Deleiteme con su voz Lo convenció Y cuando el cuervo Abrió el pico Se le cae el queso Y el zorro Pue lo cicote Y abierto Agarró Y fue su desayuno Muchas veces Te pueden Lisonjear Porque quieren Algo de ti Manipularte Eso es Hechicería No faltará Alguno que diga En su iglesia Que el pastor Puro regañar Pues es preferible Reprensión manifiesta Que humor oculto Estamos de acuerdo A que todo el tiempo Te le dicen Ah que lindo Eres lo máximo Échale ganas Y no te están diciendo Que estas mal Y no te están diciendo Que hay algo En lo que estas fallando Y el último versículo Ahí está Es Apocalipsis 2 Apocalipsis 2.20 Ya con esto Cerramos Gloria a Dios Dice De la siguiente manera Pero tengo Unas pocas cosas Contra ti Le está hablando A la iglesia De Teatira Que toleras Es que esa mujer Jezabel Que se dice Profetiza Enseña y seduzca A mis siervos A fornicar Y a comer cosas Sacrificadas A los ídolos Repito El espíritu Jezabélico No está exclusivo Para mujeres Se mueve También en hombres Regularmente Cuando El espíritu Jezabélico Gobierna Hay brujería Hechicería Y pervierte El sexo Los hijos Se vuelven Homosexuales Las hijas También lesbianas Y hay un espíritu De De manipulación Yo el miércoles Enseñaba Acerca También de Que usted Identifique Porque el carácter ¿Cómo se llama la otra cosa Diferente al carácter? El temperamento Es diferente Entonces si yo soy Melancólico Medio sentimental No soy colérico Flemático Dile Señor Escudriñame Ministrame Señor Porque Cuando nosotros Nos convertimos Al Señor Nos hacemos Sensibles Y a ver La gente Más sensible Es más propensa Que abusen De ellos La gente sensible Es más propensa A que el espíritu Jezabélico Los domine Es más pronunciado En la mujer Por supuesto Pero también actúa En el hombre La mujer Que ella quiere mandar Ella quiere hacer Y aquí yo soy Juan Camane Y se me respeta Y que no sé qué Ese es un espíritu Jezabélico Y que me voy De la iglesia Y ni a su marido Le ha dicho Si se van o no Se van de la iglesia Ya se están pensando Ah ya identifique A una, a dos Como a tres Si piénselo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!